hola y bienvenidos hoy el top de distopías poco conocidas si estás esperando a 1984 y un mundo feliz mi respuesta es un rotundo no ya que estas dos novelas que están en todas las listas de distopías del mundo sería llover sobre mojado volverlas a recomendar así que en este top te ofreceré 10 distopías brillantes que debería de leer y que lamentándolo mucho son poco conocidas empezamos con la mejor distopía del siglo 21 pequeño hermano de corey doctor o publicado el año 2008 es una respuesta al planteamiento de este estado totalitario llamado el gran hermano de la novela de 1984 resulta que en eeuu un acto terrorista hace que el gobierno decida olvidar la privacidad y colocar cámaras y usar la tecnología para inmiscuirse en nuestras vidas pero un grupo de niños o de jóvenes menores de 25 años y expertos en tecnología esta vez tiene una respuesta van tratando de abrirle con la misma tecnología informática con software libre con hackeos y aprendiendo a programar van a crear toda una hora de la libertad esta es una distopía que ofrece un aire fresco al futuro dice es verdad la tecnología no está dominando pero hay una solución y tú puedes ser parte de esa solución como dato curioso la obra es totalmente gratuita se puede compartir la compartido el autor y todas las técnicas o la mayoría de las técnicas descritas sobre hackeo son ciertas sin duda la distopía más optimista la pianola de curr boningot esta distopía es la más cercana a un mundo feliz es una sociedad gobernada por los ingenieros todos tienen hogar y comida trabajo no porque para eso están las máquinas los humanos se dividen en dos grupos los varias y los ingenieros pero esto es suficiente para vivir se sienten cómodos si algo me revela esta novela en la utilidad de la filosofía de preguntarse cosas trascendentales aunque parezcan inútiles una sociedad puede vivir en una perfección material y ser feliz o por lo menos estar como en el mundo altamente competitivo de los ingenieros no todo es lo que parece una revolución va en marcha con un final diferente debo destacar esta novela los diálogos con el personaje extranjero llamado ya que per se son la mejor forma de ver las deficiencias del sistema una novela que se la recomiendo a cualquiera que crea que la filosofía y la literatura no tienen sentido en un mundo altamente tecnificado parís en el siglo 20 de julio verne publicada en 1994 se considera que es una de las primeras novelas hechas por julio verne su editor creo que tuvo toda la razón del mundo de no permitir su publicación es la más deprimente de las distopías presentadas en esta lista en esta julio verne nos presenta un futuro de la cultura no existe por innecesaria por inútil es un mundo que se maravilla con las tecnologías con las matemáticas pero no con el hombre es evidentemente una forma de protesta por el poco aprecio las letras en la sociedad en la que le toca vivir a julio verne nos presenta un futuro donde solamente existe como manifestación artística del teatro y éste es monopolizado por el estado repito es una obra muy deprimente para los que somos amantes de la cultura recomiendo leerlo con un prozac al lado la luna es una cruel amante de robert heinlein esta es una historia que va entre la utopía y la distopía vamos a explicar rápidamente la luna es colonia la tierra y como tal debe pagar impuestos y tiene limitaciones comerciales impuestas por su metrópoli esto no es correcto hay una discriminación y los lunáticos se rebelarán contra este terrible sistema de opresión la novela es un gigante guiño a la independencia norteamericana es una trama política donde se van implantando la nueva utopía sustituyendo a otra una novela rápida con un personaje especial llamado mike que es una computadora que desarrolla una personalidad propia y que llama mucho la atención lo que termina excitándole como dice la bandera de la república independiente de la luna no hay almuerzo gratis lo que significa que nada es gratis en la vida y ejecutar esta utopía les hará pasar a los protagonistas por muchísimos escenarios distópicos vamos a un clásico ojo en el cielo de philip caddyck de 1957 en este nos presenta un mundo en el cual hubo un accidente en un experimento científico algunos personajes entran a una especie de mundos paralelos estos mundos paralelos son la utopía de algunos y vemos como prontamente los sueños de uno se convierten las pesadillas de otros así que las utopías no son generales son individuales eso es lo que nos dice esta genial novela una fue creada en los 50 tiene muchos de la guerra fría mucho el macardismo tiene muchísimo sobre la persecución por ideas políticas pero también tiene un muy manejo de lo que era la parodia del mundo de vida norteamericano según los soviéticos hay un capítulo de esto que creo que es magistral hay muchas escenas de humor hay escenas de reflexión filosófica en contra las religiones en contra de cualquier acto de fanatismo y la novela se va a hacer muy corta me parece que se me hace muy corta si te gusta esta puedes leerte después ubic del mismo autor que desarrolla a mucha más profundidad este planteamiento inicial hecho en el ojo en el cielo esta es la distopía más grotesca que he leído hasta el día de hoy se llama limbo de verna wolf y fue publicada en 1952 se trata de una sociedad que ha mal interpretado las ideas que colocó el protagonista de unos años antes en ésta descubre protagonista neurocirujano una sociedad que ha preferido creado hacer lobotomía es decir estipar una parte del cerebro a sus miembros para que piensen igual y no actúen de forma distinta a lo que la sociedad hace cuando él vuelve a la sociedad se descubre que la práctica ahora es que si eres pacifista tienes que arrancarte extremidades y sustituirlas por extremidades robóticas estas extremidades robóticas no te van a permitir ser violento hacer a todos violentos es una durísima crítica este libro a todos aquellos pensamientos que se contradicen de forma inmediata ejemplo uno de los momentos que creo que más cumbre es una conversación en la cual se trata de darle una justificación para que los pacifistas puedan matar a otro en nombre de su idea esta no la recomiendo tiene que tener una mente muy abierta para que no la abandonen y no la juzguen hasta el final es una novela para sonreír pero como el guasón de bata la guerra de las salamandras de karel capek esta es una novela que denuncia la colonización europea de asia y áfrica claro en este caso por medio del uso de unas salamandras especiales que se pueden entrenar para labores manuales luego para dirigirse o incluso para liderarse en conclusión se ha creado una nueva especie pensante lo que será un problema para sus creadores en la primera parte de la novela se pasa de la aventura del descubrimiento de las salamandras a la comercialización desalmada de las mismas para mí el capítulo más interesante de esta novela es la reflexión sobre las formas de reproducirse y las relaciones entre el macho y la hembra una metáfora muy bien lograda de cómo funciona la sociedad y los géneros la recomiendo altísima planilandia de edwin abbott esta novela te partirá la mente en dos si no te gustan las matemáticas esta es una novela ideal para ti ya que por medio de la creación de una sociedad de dos dimensiones en las primeras páginas del libro te va a enseñar a pensar en dos dimensiones a través de los sumar moneda algo increíble cuando lo haces es una crítica a la sociedad británica justifica la igualdad de derechos entre las personas y la necesidad de entender más allá de lo evidente en este mundo plano todo cambia cuando el protagonista una figura geométrica conoce a la esfera figura que no entra en sus cánones porque ésta tiene tres dimensiones como reacción a la sociedad a estas ideas nuevas es parte principal de esta novela esta novela para mí es un antes y después no sólo en cuanto a crítica política sino al uso de la geometría para contar historias el país de las últimas cosas publicada en 1987 por paul astor es una metáfora entre la modernidad y la por modernidad luego explica de una forma más sencilla es el fin de las utopías de los sueños comunes de los ideales de lo que nos va creando como comunidad y por ende si no existe comunidad nos vamos en pequeñeciendo nuestro mundo a nuestra burbuja interior es decir de un individuo con sólo un propósito sobrevivir eso termina deshumanizando y en una ciudad que ya va en decadencia que van desapareciendo sus objetos de forma literal los bienes se van haciendo imprescindibles es una novela sobre lo que nos hace humanos mientras que el mundo se pone de cabeza por políticas absurdas como la imposibilidad de velar a tus muertos total todo cadáver es energía y la ciudad lo necesita un intento de escapar de esta realidad de muchas maneras en el país de las últimas cosas acompañaremos a la protagonista en su búsqueda de su hermano para conocer a otros humanos y entender lo que nos hace tales himno de ayn rand de 1938 en este mundo no existen nombres porque es un mundo colectivizado tampoco la propiedad ni mucho menos la palabra yo la cual ha sido sustituida por nosotros la novela plantea una sociedad totalitaria muy parecida a la novela nosotros de jaggeni samyatam pero se diferencia mucho por la forma de solucionarlo además de servir para introducirnos en las ideas de ian rand la filósofa del capitalismo y del individuo si te gusta esta novela y estoy seguro que te gustará puedes continuar con su ensayo la virtud del egoísmo y si te gusta también debería de terminar leyendo su rebelión de etcétera todo un mundo de ideas por descubrir y presentamos la considero la distopía más importante de este top que se llama relatos verídicos escrita por luciano en el 160 después de cristo si es una distopía de más de 1800 años pero no se alarmen que está hecha con sátira y humor y en ella nos presenta la primera vez que queda por escrito un viaje que hace el hombre a la luna en la luna descubren una sociedad muy distópica en donde no existen las mujeres en donde los hombres se embarazan y dan a luz por medio de las pantorrillas o por medio de la siembra de un testículo luego esta civilización pelea con otra civilización totalmente diferente que es aquellos que habitan en el sol va pasando por otras islas vamos descubriendo distopías diferentes en cada isla formas pero lo más importante por lo menos lo más llamativo para mí es el libro segundo de estos relatos verídicos porque llega a una isla paradisíaca donde está la crema innata de la sociedad griega donde se habla de platón como una persona que decidió aislarse solito en su república donde él solo saca de leyes y él solo se las obedece pero también me presenta a odiseo que suspira a pesar de que está al lado de penélope suspira por calypso y le quiere enviar un mensaje nos presenta muchos elementos de mitología griega autores y bueno ahí tienen conversaciones con homero el creador de la elíada y de la odisea entre otros personajes filosóficos escritores es una obra altisamente recomendada para darte un vistazo sobre lo que fue el mundo griego y para entender cuál es la base prácticamente de toda la ciencia ficción la sátira política y las distopías de hoy en día la gran base de esto se llama relatos verídicos de luciano esta es una lista pelín me han quedado por fuera por lo menos 20 distopías más tal vez si esta lista tiene éxito vendría un top de distopías 2 3 y hasta un top de distopías clásicas mientras tanto te invito a ver otro vídeo de mi canal y a compartir este si te ha gustado nos veremos una nueva oportunidad no olvides que 2 más 2 es igual a 5 y si no te gustó este top siempre puedes tomarte un poco de soma hasta la próxima